de forma mucho más rica pero eso sí, tendrás un cierto sentido de respeto hacia lo que es el regalo de estar vivo valorarás cada vez más el regalo de estar vivo y sentirás la alegría de poder compartir con otras personas que están en el camino y otras personas que tienen esas mismas inquietudes que tú tenías y te sentirás feliz por ellos viendo cómo van descubriéndose a sí mismos nunca podrás decirle a una persona quién es esa persona no necesitas decir el juego, el regalo es descubrir por uno mismo y cuando se cae esa moneda dices ¡qué bueno! ¡qué bueno! porque estamos aquí para vivir la dualidad y la dualidad significa experimentarlo todo desde los aspectos más horribles de lo que podemos ser hasta los aspectos más divinos, más gloriosos y todo está perfecto porque siempre tenemos que mantener un equilibrio en la balanza pasarás unos años con un chute de elevado que ha sido rozando la iluminación hasta que luego le digas la balanza y ya va ¡bu! y tengo que equilibrar ¡venga! un chute de pruebas navegar en la dualidad sentir otro tipo de emociones tiene que estar todo en equilibrio pero te tienes que dar permiso a ser tú mismo con todas las consecuencias sea como un niño y mucha gente me viene muy desorientada y dice ¿qué hago con mi vida? yo vívela yo tengo tantos problemas y tantas inquietudes digo relájate ¿y qué hago con mis problemas? olvídalos dedica cinco minutos al día a tus problemas pero el resto del día intenta ser feliz y cuando no es feliz digo ¡qué bien! hoy estoy chumbo pues mira soy feliz de no ser feliz ese momento y que no te importe yo estaba hablando con una chica que en su vida está revuelta y dice es que no sé qué hacer con mi vida todo estoy atascada que no tiene sentido sé una niña no sé cómo se hace ¿no? y cogí un trozo de papel con unos seis trozos de chocolate le dije mira imagínate esto es el patio de un colegio para jugar vamos a colocar los trozos de chocolate en distintos puntos como si fuera un patio y cada trozo de chocolate es un grupito de niños cada grupito está jugando una actividad diferente y te vamos a colocar en el centro del patio trozo de chocolate esa eres tú eres una niña te acabo de dejar en el patio ¿qué vas a hacer? pues voy a descubrir voy a jugar muy bien hazlo vamos aquí vamos a experimentar ese juego con ese grupo perfecto ya me he cansado ¿qué hago? vuelvo al centro a ver dónde me voy ahora con este grupo perfecto ya me he cansado vale voy a experimentar con este grupo y siempre vuelves al centro y siempre vuelves al centro para retomar ok vamos a convertir ese trozo de chocolate en un adulto mismo escenario ¿qué hace un adulto? ¿qué hace un adulto? a ver hay seis juegos ¿dónde voy? uy que si voy ahí ¿y si no me aceptan? no, no, no mejor voy ahí uy este tiene cara de mala leche seguro que es mala persona no, no no voy ahí a ver qué hay por ahí uy no estas tienen cara de brujas seguramente hay una ahí unas envidias no, no, no no voy por ahí a ver qué hay por ahí y va analizando los diferentes grupos va exponiendo sus propias inseguridades ¿y qué hace al final? no hace nada pobre de mí que no tengo amigos nadie me quiere no me aceptan ay pues mira aquí me quedo siempre igual entonces ¿cuál es el consejo? que cuide con todas las consecuencias que se atreva que basta pasa ese grupo no te gusta te cansa no mola o sal pero no te preocupes por qué van a decir de ti mojate luego tienes otras opciones pero agótate jugando y disfruta y desmelénate con todas las consecuencias y eso es a lo que vamos eso lo venimos a jugar si todos hiciésemos lo mismo bajamos de chorradas de la mente del carácter de los egos de la lucha de poder y quién tiene razón y quién no tiene razón y te relajas y te dedicas a vivir está se acabó el problema de tristeza de depresión ok y dice así de fácil así de fácil ¿habéis visto alguna vez un padre que recoge a su hijo del colegio y va todo trajeado con su maletín y tal tiene tanta ilusión de ver a su hijo y se va al parque a pasar una horita antes de volver a casa y en el parque se juega en la hierba se quita los zapatos dejan la chaqueta y se revuelca por toda la tierra o en el césped con el niño y empieza a hacer chorradas y a jugar y a ser como un animalito totalmente desinhibido porque como está con un niño como que tiene permiso para ser tonto y como está con niños tiene permiso no pasa nada ¿qué van a decir? los de las mire que mono mire como juega con su hijo ay debe ser un padrazo pero si aparece la pandilla del despacho de repente ¿qué hace? se esconde detrás del árbol se cansa que no me vean así ok atrévete ¿qué? ¿cómo está el chocolate? bien volviendo a lo que ya decía entonces ¿qué hacer con la nostalgia y el sentido de desarrollo? déjalo elimina esa resistencia o disfruta ¿sabes qué pasa? que el ser humano el ser humano es un innato torpe tropieza con la misma piedra veinte mil veces ¿cuál frecuencia has alcanzado esta vez? el ser humano es como el toro ahí tiene el muro de ladrillos tiene los cuernos se pone que te oigo y se prepara va por el muro clava los cuernos le cae la gota de sangre y dice vale ok otro día se prepara y hace lo mismo y se va derrumbando el muro pero poco a poco pues le va sangrando la cabeza y se el muro este hasta que un día dice si ese muro me da un santo dolor de cabeza pues mira paso del muro así que tarde o temprano te cansarás tranquila pero puedes tomar una decisión consciente de decir pero no necesito eso ¿para qué me sirve? ¿me sirve de algo? ya no vale pues ya está ya está ya está puede ser tan fácil como decir ya está pero no nos han enseñado a pensar así nos han codificado de otra manera si estás así tienes que ir a un psiquiatra tienes que pagar un psicólogo tienes que tomar medicación no está bien y quién dice que no está bien si a ti te sirve está perfecto pues hazlo disfruta goza de ese estado porque venimos a experimentar emociones forma parte de ser humano nadie es feliz siempre y nadie es triste siempre vivimos vidas cíclicas vivimos vidas cíclicas ciclos más cortos ciclos más largos y cuando estás abajo prepárate para subir y cuando estás arriba prepárate para bajar porque nadie está siempre arriba y nadie está siempre abajo si estás abajo prepárate para subir tarde o temprano empezará el cambio de ciclo ¿ok? así que está bien disfruta por eso una cosita por eso las parejas hay que tener eso muy en cuenta y es muy bonito si uno está abajo el otro acompaña para ayudar cuando vayas subiendo y al revés no como hacen las parejas cuando uno está abajo pues ahí te quedas me voy a buscar otra pareja acompañar comprender dime Karine hola yo tenía una pregunta o dos no sé una es ¿podría explicarnos qué conexión física y energética química tenemos los seres humanos con el universo ¿cómo funciona esto? pues te aconsejo que veas el lirio de que se llama nuestro viaje de George Cavasilas tiene como 11 horas de explicación así me ahorro saliva lo encontraste en el blog y la otra ¿cómo es que interviene interactúa el magnetismo universal y la electricidad en la vida del planeta? ¿y la electricidad? la electricidad es una energía en 3D y la energía del campo magnético del planeta es multidimensional o sea que no podemos pasar en 3D o en multifrecuencia cuando sales de 3D la electricidad ya no nosotros incluso cuando trabajamos en alta frecuencia interfiere con la electricidad la energía que se mide y se pesa en 3D 3D significa que se pasa sobre la velocidad de la luz pero cuando trabajamos a nivel multidimensional esa velocidad supera lo que es la velocidad de la luz es viajar sin tiempo y sin espacio sin límites ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?